El secretario de presidencia, Álvaro Delgado, confirmó entonces que se garantiza que todos los que necesiten hacerse un test, lo tendrán. Salve. No, 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 no es... Salve. A ver. Es un test algo incómodo, incluso es un hisopo mucho más largo de los hisopos que uno acostumbra para tipo cotonete. Salve. No, es un test, no un examen. Una nariz pequeña y respingada. Ah, si tenés la nariz pequeña y respingada, te lo hacen igual. Te lo hacen igual. A ver, ¿es incómodo? Sí, es incómodo, pero más incómodo es tener la fiebre. Mi novia quiso manejarla. Es un examen no muy cómodo, pero un examen que hay que hacerse siempre y cuando tengas síntomas. Atención. Perdón, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué? Exámenes... Ay, Dios mío. Exámenes... Exámenes incómodos. ¡Alarma! Pará. Exámenes incómodos que te hiciste. ¿Incluye carnet de salud? Sí. O sea... Sí. Esto es situación, exámenes incómodos o situaciones incómodas en exámenes médicos. ¿Qué te hiciste? Fuiste un día y el tipo te dice... Abra, por favor, un segundito. ¿Qué? Abra más. ¡Ay, Dios mío! Exámenes incómodos o situaciones incómodas en exámenes médicos. Al 2-402-119, las tres líneas de comunicación telefónica. Al 1-1-9, mensajes de texto. Exámenes incómodos... ...que te hiciste, que no esperabas... Vos fuiste lo más canchero, lo más campeón. Hola, vengo a hacerme el examen. Bueno, saques el ar... ¿Cómo saques el ar... ¡Hola! Hola, Peti. Hola, ¿quién es? Atención. Rubén habla. Hola, Rubén. ¿Cómo te va? Bienvenido. Muchas gracias. Feliz coronavirus, Peti. Igualmente para todos tus parientes. Rubén, exámenes incómodos. ¿Para lo más? ¿Sí? Sí. Un espermatograma, Peti. ¿Cómo? Un espermatograma. ¡Te tengo muerta! Silencio. A ver. Un espermatograma. ¿Espermatograma? Sí, sí. En un famoso laboratorio ahí en... Contanos... Contanos... Yo sufría una enfermedad... Yo sufría una enfermedad llamada varicocele. Ah, bien, perfecto. Que es una enfermedad que tiene que ver con... Los testículos. ...las venas, ¿no? Exacto. Bien, en los testículos. Son varices en los testículos. Varices en los testículos, perfecto. Sí. Bien. Y eso... Y eso... Yo era joven y tenía que controlarme a ver cuántos espermas sobrevivían... Sí. ...para ver si yo... Si podía... Sí. Tener familia, ¿no? Sí, claro. Ahí está. Porque eras un joven. Era con 24 años tenía. 24 años. ¿Y vos fuiste como un campeón? No se me para... No, no tiene nada que ver. Dale, Rubén. Y bueno, llego al laboratorio. Sí. Había en la puerta una recepcionista. Sí, sí, sí. Y al costado una cantidad de mujeres que era justo ese día se hacían los papás Nicolau a las mujeres. Ah, bueno. Un clásico. ¡Ay, la pucha! Sí. Sí, dale. Entonces, entonces... Sí, señor. Eh, agarra a la recepcionista. Buenas tardes. Me da un frasquito. Sí, sí. Y me dice... ¿Qué viene a hacerse, señor? Sí, yo le dije en voz bajita, ¿viste? Muy tranquilo. ¿Viste? Le digo, un espermatograma. Claro, un espermatograma. Exacto. ¿Y vos sentías el murmullo de las mujeres? Sentía los ojos arriba míos de todas las mujeres. ¡Claro! Dale, ¿y? Y la señora esta... Sí. Pegó un grito, un alarido. Eso es como si hubiera visto un ratón o algo, ¿viste? Sí. Ah, los espermatogramas. Al fondo, a la derecha, ya sabe lo que tiene que hacer. ¡No! O sea que vos en voz bajita le pediste el frasquito, te dio el frasquito y te gritó, ¡Espermatograma al fondo, a la derecha! Tal cual, así. Ahora, me imagino que ahí te diste vuelta. No, no. Y dijiste... La vergüenza del año, nunca más. Hace 26 años de esto, Peti, y no me puedo olvidar de momento. Y no dijiste, ¿alguien me quiere acompañar? No, no. Dios mío, contanos qué situación incómoda, ¿no? Cuando la mano quise el sol. Perdón, a ver si estoy bien en lo que te voy a preguntar. Sí. Es más jodida la vuelta que la ida. Sí, sí, sí. Sí. Es porque tenés que volver con el frasquito para atrás, porque aparte me dijo, tráemelo enseguida porque esto lo tienen que revisar mientras están vivos los espermat. Claro, claro. Concentrate. Cuanto menos, claro, ahí está. Concentrate. La vergüenza del año, sí, sí. Concentrate. ¿Para cuánto demoraste en hacer el examen? Oh, como una hora. Como una hora no había forma de concentrarme. Para, para, para. Sí. ¿Te dieron algún material o algo? No, nada, no. ¿Y no había celulares en ese momento? No, no. Parala, ¿eh? Pará. No, sí. ¿Tenías que hacer un poco de memoria emotiva? Bueno, más o menos, sí. ¿Metió manito también? ¿Eh? Sí, no me acuerdo. ¿Y nada? Mira, esa situación ya no me acuerdo cómo fue. Para, te golpearon, pero ¿no te golpearon la puerta? Dale, hermano. Como diciendo, che, flaco, te dormiste. Nada, cuando salí estaban todas las mujeres expectantes ahí a ver cómo pasaba. ¡Dios mío! ¡Hola! ¡Hola! Sí, ¿quién es? ¡Hola! ¡Claudia! ¡Hola, Claudia! ¿Cómo te va? Bien, bien. Acá, enterrado. Arrancamos, arrancamos flojito, ¿eh? Con un espermatograma. Sí. A ver si sos capaz de superar esta historia. Ah, no sé si voy a superar, pero te digo, mirá, voy al ginecólogo a hacerme la rutina, el PAP. El PAP. Bueno, algo muy normal y rutinario. Tenemos que hacerlo una vez al año. Ahí está. Y bueno, nos ponemos en la camilla, ¿no? Sí. Bien. El tema que entro, está salud ahí, ya cuando entré. Pará, ¿fuiste al ginecólogo de siempre? Eh, no. No, no. Fui porque necesitaba hacer carne de salud urgente y fui el primero que me dieron. Bien, viste que a veces una se siente incómoda, ¿no? Este, cuando suceden estas cosas, cuando no te toca tu ginecólogo de cabecera. Pero a veces, está, puede ser que mejor cuando ya lo conoce y te conoce porque ya te vio tantas veces que no está. Bien, perfecto. Entonces entraste. Gente de confianza. ¿Y qué viste? ¿Qué tipo de caras viste? Porque ibas a hacer referencia a las caras. Eh, sí. En realidad, cuando entré, me di cuenta que era una persona que yo conocía. No, 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 no. Sí. Pará, ¿Claudia, el ginecólogo? Son amigos. Claro. Amigos. Yo trabajo en la salud y con este médico yo había hecho alguna guardia por ahí y, bueno, yo al toque lo saqué. Momento. A ver si olfateo bien. Cuando vos hacés una guardia con un médico, se genera una confianza extrema, ¿estamos de acuerdo? Sí, claro, sí, sí. De quizás contar cosas producto del embole, de estar toda la noche ahí charlando, ¿no? Sí, en cierto lugar, depende de donde trabajes. En mi caso capaz, donde yo trabajo, porque trabajo en las móviles, ahí es más común porque tenés más hora para estar sentada al lado del compañero. Bien. Y la pregunta es entonces, vos de este médico, compañero de la salud, ¿sabías algún secreto, digamos, que te había contado con algún paciente que podría llegar a ponerte nerviosa? Ahora, o, perdón la pregunta, ¿en una guardia se generó una química muy particular? Atención. No, no. Porque también pasa eso, ¿no? No, eso es un mito, eso es un mito. No, no, no pasa mucho eso. Pará, vos decís que es un mito que las guardias de la noche... Silencio, ¿eh? ¿Es un mito? Es más mito que otra cosa, porque en realidad, primero que no tenés... Si las guardias de seis horas, pasás en la calle haciendo llamado de que llegas hasta que te vas y aún más. Ajá. Y si son de más horas, y más ahora, en temporada alta, en invierno, más ahora en la crisis sanitaria, y ahora no se puede ni combatir un mate siquiera, ni nada, ahora es menos, estás vestido, estás... Es olvidarte, pero históricamente siempre se dijo que la salud esto, que de noche, que las ambulancias, que los hospitales... Y es más mito que otra cosa, no sé. Bien, entonces, entonces sigamos, entraste, ¿lo conociste al ginecólogo? Sí. ¿Lo reconociste? Sí. Dale, ¿y? Ah, y está, y primero, no sabía si decís, perdón, me equivoqué, consultorio, voy a salir, y perder la hora. Sí, sí. Y está, él primero, está, me saludó ahí, no sé qué, quedó ahí, escribiendo no sé qué, no sé cuánto, y de repente me miró así, no sé qué, y dice, ¿a vos te conozco? Ay. Entonces le dije, sí, sí, está, para eso yo había pasado un cuartito atrás de una cortina, ponerme una bata y a sacarme la parte de abajo. Sí, sí, sí. Sí. Y está, entonces entre eso, entre ese diálogo que atrás de la cortina yo y él ahí, no sé qué, está, voy, me subo a la camilla, no sé qué, y sentate, no sé qué, yo no quería, sí mucho dónde, y él quedó ahí, escribía no sé qué, y en una, mira, digo, sí, de hospital, hospital, ah, sí, claro, sí, sí, claro, esto, lo otro, no sé qué, la guardia, está, y entonces él estaba, yo en, con las piernas abiertas, sin ropa. Sí. Y él con la cara ahí, este, trabajando, trabajando, claro, y él trataba por poner el listopo ese, entonces, para sacar la muestra, pero el tipo en vez de poner, hacer lo suyo y rápido, agilizar el trámite, quedó con el listopo ese en la mano y se empezó a hablar, así, Julana, ¿qué es la vida? Para, se puso, para vos así, colgada, con la gamba abierta, y se pusieron a chalar como si estuvieran en un bar. Sí, yo, está, igual yo la cara no se la veía, porque al estar más, más para atrás, tipo, me estaba, me moría, me estaba por morirme. Y, bueno, está, el tipo habló tranquilo, me preguntó por todo el pueblo, por todos los compañeros que se acordó en el momento, y está, y yo ahí contestaba, y está, hasta que, bueno, después se vino a poner a sacar la muestra, y bueno, está. Pero tuve rato ahí, sí me quería matar, porque... ¿En ningún momento te animaste a decirle, flaco, está todo bien, pero charlemos después? Sí. Sí, tuve a punto, me quedaron, no me faltaban, pero bueno, está. Ni respiraban. Son feos esos momentos. No está mal, ¿eh? Peti, recuerdo mi primer examen de próstata. ¡Ah! Dice al 101.9. ¡Hola! Hola, Peti, querido. Hola, ¿quién es? Alejandro, habla acá. Hola, Alejandro, ¿cómo te va? Bien, acá laburando un poco, llevándola. Alejandro, exámenes médicos incómodos. ¡Cállate la boca! Consulta con el médico, la patrona me acompaña. Sí. Está, porque tenía un sangrado, ¿viste? Y digo, bueno, está, llego, me dice el médico, está, le cuento lo que me pasaba, ¿no? Sí, tengo un sangrado, dice, sí. Tengo un sangrado anal, digo, no sé, lo que es, digo, sí. ¿Qué? La verdad que me dice, seguro. Sí. ¿Sangrado anal? Y me dice el médico... ¿Eh? ¿Un sangrado anal? Sí, sí, por eso. Sí. Y me dice el médico, bueno, dice, acostate a la camilla y dice que te voy a hacer el examen de próstata. O sea, mira, a mi mujer le digo, ¿es joda esto? No, claro, no, no, pará, yo vine por un sangrado. ¿Eh? Claro. Veo que se ponen los guantes y digo, ay, muchacho, una mano que parecía, digo, no, estás loco. Parecía, parecía el monumento de Punta del Este. Ay, más o menos, dije, yo lo puedo. El monumento de Punta del Este, te sentaste ahí, sí. No, pero en serio, me dice, acomodate a la cama, dice, bajate el pantalón de costadito, ponete ahí la rodillita arriba a la otra y quédate flojito, que me voy a quedar flojito, ya. Sí. Imposible, cuando quise acordar, bueno, me entregué, ¿qué voy a hacer? Marché. ¿Cómo estuvo eso? Te quiero meter el dedo. No, yo qué sé cómo estuvo eso, Peti. Pará, saquen todo, agárrenme, dice, bueno, Taisha, aparentemente está bien, dice, te doy pase para el cirujano ahora. Pero, ¿podés venir hoy en noche otra vez? No, no, no. Me da pase al cirujano, vuelvo a ir al cirujano, digo, no, ya está. Sí, sí. Me dice el cirujano, dice, sí, le conté lo que me había pasado, que me había mandado al médico, me mandó por esto. A ver, dice, a la camilla, dice, ponete, digo, no, joda, digo, ya van dos veces que me cobran, le digo, ¿otra vez? ¿Tan dos veces que me cobran? Pero, y seguro. Pará, ¿qué te preguntó tu señora después de la primera experiencia? Fua. Es que no sabía ni qué decirle, Peti, quedé entregado, yo no hablé, me fui para acá. ¿Qué sentiste? ¿Tu señora no entró al... No, entró, sí. ¿Entró? Entró, por eso te digo. Pará, pará, mientras vos estabas así, rendido y entregado, tu señora estaba mirando. Sí, 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 no le va a otra, pensé que le ibas a sacar para afuera y yo estaba ahí. Y te dijo, ¿viste, viste, no me pidas más? Ajá, ajá. ¿Viste? Ah, ¿viste vos que es claro? Alejandro, contanos la segunda experiencia. Y bueno, la segunda fue esa, ¿viste? Otra vez voy al cirujano. Sí. Lo mismo, le expliqué lo que me pasaba, que el médico me había dado el paso y dice, otra vez, le digo, yo no te puedo creerle, le digo, dice, sí, lo que pasa es que es la manera que tengo que hacerlo, esto de vuelta. Sí. Otra vez a la camilla, muchacho, y por segunda vez, yo dije, está, llego acá y le digo, que ya no voy mal, le digo, no voy mal, le digo, ya está, que sea lo que Dios quiera, le digo. ¿Y? ¿Cabe que voy macho? No, 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 dice, no, pero está, al final terminé haciéndome unos análisis, después me hice uno de estudios y me salió todo bien, gracias a Dios. Pero la anécdota es esa, ¿no? ¿Extrañás volver al médico? Sí, vos sabés que sí, estuve a punto de pedirle el teléfono y todo, pero... Alejandro. Sí, Peti. ¿Qué te dijo tu mujer? Y sí, que ya estaba en el horno, ya había marchado, ya marchaste, ahora dice, ya sabés lo que... Peti, examen médico no, pero en mi primer parto, la partera era la hermana de uno de mis jefes, y casi le hablo mal de él sin saber el parentesco. Tremendo momento. Peti, no hay cosa peor que una colonoscopía, una tortura. Pero para hacer una colonoscopía no te... te anestesian. Pará, hay que averiguar si le hicieron una colonoscopía... Sí. ...de verdad. Peti, soy Maximiliano, 32 años. Me hicieron una endoscopía uretral. Llámame que te cuento el dolor que se siente. Esto es tremendo. Peti, fui a la ginecóloga, terminamos a las piñas. Hola. 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 Hola, ¿quién es? Camila, ¿cómo te va, Peti? Hola, Cami, ¿cómo te va? Bienvenida. Bien, gracias. Bueno, Camila... Bueno, lo mío también, un caso médico, bastante peculiar. Te escuchamos, Camila. Parecido a Alejandro. Pobre. ¿Por qué? ¿Tuviste sangrado también? Sí, sí. Sí. Y empecé a pasar por médicos y nadie encontraba el porqué, no se sabía. Sí, sí. Y me dice, bueno, vas para el cirujano. Sangrado, sangrado anal, vamos a aclarar, ¿no? Sí, sí, en la materia. Sí, sí. En la materia. En la materia, ¿eh? Sí. Nunca entendí por qué le dicen materia. Geografía. Y si es materia, ¿qué materia es? Geografía. Victoria. Dale, Camila, entonces. Y... Y nada, y me dice... Bueno, lo expliqué, los síntomas que tenía, el dolor, todo, no sé qué. Sí, sí, sí. Estaba el cirujano con tu practicante. Estaba en el internado, o sea, Kilín. Ajá, bien. Era el cirujano hombre y el practicante hombre. Y yo estaba con mi novio en ese entonces, en la consulta. Y él me dice, no, yo voy a entrar contigo. Dice, porque no sé qué te pasa, nadie encuentra lo que te pasa. Sí. Yo tengo que salvar y escuchar el médico. No, no, no. No, no, no. Con el novio adelante. O sea, decime que el médico lo echó. Sí. No. No. ¡Ay, la pucha! Claro. Dice, no para esto. Ahí está el brazo mirando. El tipo... Claro. A ver, como médico debería haberle pedido al... Sí, sí. ...al acompañante que se retire. ¡Afuera! Es una... Sí, dale. Y... Y nada, y ahí me dice... Bueno, me revistó el cirujano. Y me dice, yo no siento nada, ¿sabes? Para mí está bien. A vos, fíjate, vos me diste al otro. Y esto está bien, me dice, ese tipo... Sacale una foto, sacale una foto. Sí, porque no va a haber... Ponle el diario. Sacale una foto que lo vamos a hablar en un Ateneo. ¿No? No, me quería morir. Entre la vergüenza ya no me importaba saber lo que tenía. Pará. ¿Los tres? ¿No tuviste nada? Pará. No te puedo creer que se sacaron una selfie con el culo. No. Pará. Camila, ¿qué hizo tu novio? Se quedó en el brazo cruzado. Quedó un parado mirando. Me decía, bueno, ¿qué iba a hacer? Pues yo no me iba a ir. Me tenía que aguantar. Sí. ¡Camila! Y la corona nos copiá. Sí. A veces no hacen con anestesia. A mí me decían sin anestesia. No. Horrible. El peor momento de mi vida la pasé ahí, en esa camisa. No. ¿Cómo sin anestesia? ¿Es peor que un parto? Hijo de... No sé porque nunca tuve un parto, pero... No, no sé. Yo tampoco. No te preocupes, pero... Camila, una vez que saliste del consultorio, ¿qué te dijo tu novio cuando vio que estaban todos los médicos en un congreso delante del Tujes? Era... Me dice, bueno, ¿viste? Es lo que hay. Dice, yo te iba a acompañar igual. Ah, bueno. No era necesario tanto tampoco. Eh... Después no te revisó él. Esa fue demasiado, ¿no? Beti, no siempre te hacen colonoscopía con anestesia. Solo si te van a sacar pólipos, dice Ana. Un amigo se hizo el examen de próstata y le dijo al médico, al menos deme un beso, doctor. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Peti! ¡Hola! ¡Hola, ¿quién sos? ¡El Rubio! ¿Cómo estás, Rubio? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Y vos? Bien. ¿Bien? Bueno, Rubio... Tengo dos experiencias. Ah, bueno. Atención. Vayamos entonces por la primera primero y después por la segunda. Perfecto. En la primera tenía uno un ardor al orinar. Sí. Fui al urólogo y me mandó un exudado uretral. El pitulín. El tema es que me dice... Estamos todos imaginando todo eso, ¿no? Atención. Sí. El exudado uretral. Voy a la caja del sanatorio. Sí. Dice, tenés que pasar por enfermería. Sí. Atención. Voy a enfermería. Sí. Todas enfermeras de 21 o 22 años. Qué lindo. Sí. Qué lindo. Qué barbuenza. Qué hacía ahí yo. Sí. En ese momento. Entonces empecé a hablar y me mostraron el hisopo. Y el hisopo es como 15 centímetros. No es un botonete común. No, no, no. Claro, como el del coronavirus. Exacto. Claro, gigante. Y dije, no, no. Esto no puede ser así. Y salí a buscar un enfermero. Me estoy agarrando la cabeza en este momento, cerrando los ojos fuertemente y tragando saliva que no puedo más. Dale. Y... No, no. Aparte, claro, no saben. Las mujeres no saben el dolor que puede sentir un hombre ahí. Sí. Bueno, lo mismo que las mujeres. Nosotros no podemos sentir el dolor del parto. Pero bueno, está bien. Sí. Y... Y busqué un enfermero hombre. Sí. Y el flaco se cagaba de risa. Me dice, yo te vi que estabas buscándome. Sí. Está un enfermero, bien. No vamos a decir de izquierda. Que pateaba al otro lado, no. ¿Cómo? Pará. Ese es un comentario de los ochenta. Rubio, enfermeros bien son todos los enfermeros. Sí, pero si me tocaba un enfermero medio mimoso, capaz que tenía que hacer otra cosa. Hola, negrito, mi vida. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Y... Bueno, me agarró este muchacho y las enfermeras estaban todas ahí en la puerta. Y dice, bueno, este paciente es mío. Y le cerró la puerta y ahí me pudo hacer el exudado. Uy. No, no te hubieses... No hubieses preferido que te hubiera una enfermera. No, no. Eran siete u ocho. Estaban todas conversando. Entren todas. Entren todas. Entren todas. ¿Qué tal estuvo la experiencia? Eh... Sí, estuvo buena, estuvo buena. Pero me toca la segunda que es más vergonzosa. No, no, no. Ay, Dios. ¿Qué te pasó? Accidente de tránsito. Sí. Eh... Bueno, voy internado. Sí. Me pasó un camión por encima. Oh, sí. Y... Y bueno, hice la denuncia y todo. Porque aparte del camión se dio la fuga. Horrible. Sí. Y... Me mandaron al forense. ¿Pero estabas muerto? No, porque el médico forense... Bueno, en realidad el médico de la policía... Sí, sí. Que también era el forense. Ajá, bien. Perfecto. Sigamos. Entonces, eh... ¿Dónde tengo que ir al forense? Tengo que ir a la comisaría. Bien. Y... Voy... Y me dice... Si pasa es que está en el fondo el forense. Perfecto. Entré en la parte de... Sí, sí. De... Administrativa de la comisaría. Muchos policías con sus computadoras. Sí, sí. Y... No tenía ningún... Escritorio, nada... El forense. Ajá. Entonces, no tenía ningún consultorio. Sí, sí. Cerrado. Bien, perfecto. Se sentó en una silla y me dice... Sácate la ropa. ¿Cómo? Y yo veía chumeando a todos los policías. Sí. ¿Pero para qué? Mirando. Sácate la ropa y los policías mirándote. Claro, porque él tenía que anotar las marcas que se veían las secuelas del accidente. Sí. Entonces, sacó la ropa... Anotame esta marca, sí. Sí. Sacó la ropa y me quedó en Boxer. Me hice los Boxers también. Te quedaste desnudo. Todo. 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 Ahí está. Y... Date vuelta. Atención. Y me daba vuelta y tipo me miraba a la espalda, obviamente el culo. Sí. La verdad... Pará, pará. A parte de mirar. Corría, corría, hacía... Con la mano... A ver un poquito. No, no, no tocaba, no. No tocaba, no tocaba. No, no, no. Me decía date vuelta y iba anotando. Pero ahora yo veía a los policías y todos se estaban cagando de risa. Sí, sí. Y me hizo tipo una especie de tipo agachate, te duele acá, te duele la izquierda. Claro. Y yo todo en bolas, así. Sí, sí, sí. Un frío. Aparte, Peti, en el interior, que nos conocemos todos. Sí, sí, sí. ¡Equitito! Entonces después me podías salir a la calle porque los policías eran casi todos conocidos míos. Claro. ¿Y? Y me conocen todos. ¿Cómo terminó eso? Sí, salí de la mano con un policía. Porque vos en casa lo escuchás, en auto disfrutás. Somos todos locos. Qué loco, eh, qué loco. En el Día Mundial de la Salud, nuestro homenaje a la gente de la salud con estas historias increíbles. Brillantes. Nos vamos a la pausa tardísimo, eh. ¿Qué? ¿Por qué? Porque estamos teniendo también un problema con los horarios. Nos acostamos tarde, horrible de tarde. Pero para un momento, quiero adelantarles algo. Luego de la pausa, se viene el hit de la cuarentena. ¿Qué? ¿Cómo? El hit del coronavirus. Luego de la pausa, se viene el boliche de Tempone, pero también para cerrar el boliche, el hitazo de la cuarentena. Porque vos en casa lo escuchás, en auto disfrutás, laburas y gozás. Mano ya al ciento uno nueve. Mano ya al ciento uno nueve. Quéjese nomás. Al dos cuatrocientos ocho dos tres cinco. Quéjese nomás. Hoy rincón de quejas. Quéjate de lo que quieras. Al dos cuatrocientos ocho dos tres cinco. Hacemos el aguante hoy. Aguante al ciento uno nueve. Si querés homenajear a alguien en el Día Mundial de la Salud. A hacerle el aguante a alguien que se lo merece. Poné aguante al ciento uno nueve. Y el PlayStation cuatro. Lo sorteamos. Y puede ser tuyo. Ponés en enet al ciento uno siete. Azul.